A punto de empezar el partido, ahí tienen al colegiado del encuentro, Paul Allaers, el belga, va a poner el balón en movimiento. El Lens francés empieza el encuentro para el balón. El cuadro francés cayó al suelo. Jocelyn Blancar, balón dentro del área para Kovács, gol. ¡Bien! Ha marcado el Bayern de Múnich, ha marcado Niko Kovács. Vaya disparo, vaya zapatazo impresionante de Niko Kovács en el minuto 6 de esta primera parte. Se inventó un disparo, recibió de espalda la portería, dos regates y batió la meta de Guillem Barmuth. Vean ahí qué bien baja el balón, qué detalle. Están absolutamente vacías, detención a ese balón dentro del área. Kovács, el otro Kovács, Niko el que ha marcado el gol. Y el veterano Mehmet Scholl y arriba Alexander Zickler, Claudio Pizarro, el perro Kuss-Feunel. El delantero que se escola por la banda derecha, el disparo de Feunel con pierna izquierda. Lo tocó Guillem Barmuth, va a haber saque de esquina para el Bayern de Múnich. Que a punto estuvo de llegar a Barmuth, el balón todavía para el Bayern. El balón que se perdió por línea de fondo, lo intentó Claudio Pizarro. Vean ahí cómo entera del Bayern de Múnich junto al peruano Claudio Pizarro. Balón muy desviado, que se perdió por línea de fondo. Y que mantiene muchos hombres de aquella época. Atención ahí ese remate de años del Bayern de Múnich. Va a sacar de esquina el equipo alemán, atrapado bien ahí. Barmuth saltó de forma fantástica. En el saque de esquina que colgó Scholl. Y el remate de cabeza de Claudio Pizarro. El jugó con tres granderos natos. Vean ese balón colgado dentro del área. Y el gol del Bayern de Múnich. Madre mía, madre mía el error de Guillaume Barmuth. El gol de Salihamicic. Colgó Salihamicic buscando prácticamente un... Descenaría ese gol del Lenz en propia portería. En la jugada rapidísima al contragolpe del cuadro de Joel Müller. Thorsten Fink se marcó en propia portería. Vean la jugada otra vez. Balón en profundidad para John Utaka. El centro y fin ante Dagui Bakary. Que se marca en propia portería. Vean cómo ha empezado el... Cada viento más link. El balón queda para Bakary. Ha podido atrapar a Stefan Bessels. Ahí se lió Bakary. El jugador francés Dagui Bakary. No acabó de recibir bien ese balón. Y luego no pudo golpear. Juega Niko Kovac. Ante la presión de Charles-Edouard Coridón. Francés. Mencionaría ese balón. Dentro del área va a rechazar Nizarazu. Segunda ronda. Este romántico equipo francés. Plagado de jugadores africanos. Una mezcla. Un patiburrillo fantástico. Detrimento, lógicamente, de este Bayern de Múnich. Que va a acabar último del grupo G. Ha habido falta cerquita del vértice del área. Vamos a ver esa falta. El balón que se perdió. Por encima del larguero. Ganando metros el Lenz. Balón en el punto de penalti. Y Antoine Sibierski no pudo rematar. Ha rechazado bien Thomas Kicke. Ya va a ganar la Liga de Campeones. Teniendo en cuenta que se reforzó con Balak y se robó. Otra golpe de Zickler. Ahí está Song con la utaca. Buena pelota ahí para Macari que la enganchó tal como venía. Y la envió directamente a las nubes. Estuvo bien ahí. Enganchado a la banda izquierda. Tocando de primera. Final de la primera parte. En el Olímpico de Múnich. Dos a uno. Y Salihamisic para el Bayern de Múnich. Fin. Entrado Elber por Claudio Pizarro, el peruano. Primer disparo a portería del Bayern de Múnich. Ahí tienen al joven Marcus Feulner. Segundo cambio del partido. El primero, recuerden, entró Abdoulaye Fayel, senegalés. Por Charles Eduard Corindon. Feulner se la lleva. Mechol. Ha habido falta. Son muchos no habituales. Que quieren dar atención a ese balón al palo de Giovanni Elber. De banda, Jiril Rol. Colgando para Bacari. Balón para Moreira. Ha habido falta de Moreira cuando intentaba el cuadro francés. Balón dentro del área. Bacari. Gol. Ha marcado el empate. Daoui Bacari. Ha marcado el gol del empate. El jugador del Lens. En el minuto nueve de partido. Ahí está Joel Müller. Vean ahí el rechace de Stefan Basel. Se la lleva. Falle. El disparo. Se la vuelve a llevar. Falle. Y se la regala Bacari. No estaba. Balón para Blancar. Yoseli Blancar. Ha habido falta. Atención ahí a la falta. Una jugada parecida de falta en la frontal del área. El disparo de Moreira. El balón. Dibujó ahí una diagonal elevada que a punto estuvo de sorprender a Stefan Besels. Vean ahí que bien envió ese balón Daniel Moreira. El remate que no llega. Intentó ahí una chilena. Juega Elber ante él el polaco Jacek Pak. El disparo de Elber. Muy inocente atrapó Barmuz. El de las butacas de este olímpico muniqués. Ha habido falta clarísima sobre Salihamicic de Moreira. Bueno pues intentar correr con cierta comodidad. Incluso cojeando un poquito. Estefan Pedrón. Que van alternando. Atención a ese balón dentro del área. Para el Bayern de Múnich. A punto estuvo. Vicente Lizarazu. De marcar el 3-2 para el Bayern de Múnich. Vean ahí ese balón que le sirvió Mehmet Scholl. Y como enganchó ese disparo muy cruzado. Ese bote estuvo a punto de. Minuto 23 ya. De la segunda parte ha habido falta. Muy peligrosa. Favorable al Bayern. Como les decía que siempre. Bueno habitualmente es titular. Atención a esa falta. Keita es habitualmente titular. Pero también de veces. Balón retrasado. Para Utaka. Fuera de juego. De Bakari. De Raui Bakari. Rigo Bersón. Más espectacular. Balón dentro del área. Otra vez para Felder. Se la llevó finalmente Seidou Keita. Ahí está Keita. Huelga Salihamicic. Zickler. Y rechazó ahí. Con mucho riesgo Rigo Bersón. Adama Kulibaly. Se la llevó Elber. Puso ahí el cuerpo. Kulibaly. Impidiendo la llegada. Funciona ese disparo. Que pudo rechazar bien. Guillem Barmuz. Disparó. Niko Kovac. Pero lógicamente no es titular. Ahí está Salihamicic colgando. Ha cortado bien. Atención ahí al Bayern de Múnich. Zickler. Puso la pierna. El bueno de Elber. Y a punto estuvo de marcar. Minuto 36 del segundo periodo. Vean ahí que bien. Recibió. Dos empates. Cuatro derrotas. Atención. Ese balón dentro del área. Ha habido fuera de juego. Había fuera de juego. Está buscando el área rival directamente ya. Elber. El balón al palo. Y el gol de Marcus Feuler. Ha marcado Marcus Feuler. El 3 a 2 para el Bayern de Múnich. Ha marcado Marcus Feuler. El 3 a 2 para el Bayern de Múnich. Minuto 41 de la segunda parte. Ha colgado Sventeige. Ha ponido el balón en movimiento Niko Kovac. El disparo de un exe color plateado. Atención ahí a Blancari. Y el gol. Ha marcado el empate Lenz. Jocelyn Blancar. Se aprovechó ahí de una cesión horrible, horrorosa del Bayern de Múnich. Para meter la cabecita y sorprender a Stefan Bessels para el empate del Lenz. Vean ahí el balón colgado. Balón para Finn. Ahí colgando el Bayern. A punto estuvo Guillaume Barmuth de hacerse un lío con el balón al disparo de Elber. La cara de Elber. Falle final del partido en el Olímpico de Múnich. El Bayern se despide con empate.